En el día de ayer finalizó la semana contra el acoso callejero. Juliana es organizadora de Acción Respeto, así se llama esta organización. Bueno, Acción Respeto básicamente lo que plantea es generar una concientización sobre el acoso callejero, que es una problemática que nos afecta a todas las mujeres desde muy temprana edad. Y bueno, estuvimos haciendo una serie de intervenciones en la vía pública, volanteadas y demás en la semana esta pasada, que fue la semana internacional contra el acoso callejero. ¿Cuándo surgió esta Acción Respeto? Bueno, Acción Respeto surgió hace muy poquito, o sea, estamos recién hace aproximadamente dos semanas que arrancamos con esto. Empezamos, o sea, hicimos la primera iniciativa en la vía pública, de pegar afiches y demás. El domingo este, ¿qué pasó? No, el anterior, que fue cuando arrancamos con la semana contra el acoso callejero. Y ahí fue que se disparó completamente, muy rápido. O sea, surgió en distintas partes de la ciudad de Buenos Aires, primero, después apareciendo gente del interior. Y ahora hasta, por suerte, llegó gente del exterior, de Uruguay, de Colombia, Chile. Así que, por suerte, se está sumando mucha gente. Muy bien. Imagino que son todas mujeres. No. No. De hecho, mucha gente nos pregunta eso. Y la realidad es que hay muchísimos varones en el movimiento, no solo acá, sino en el interior también. Hay muchos hombres colaborando y haciendo que esto crezca. Hay muchas buenas ideas, no todas prenden. Esta se ve que cayó en un buen momento, momento en que se le da importancia también, Juliana, a la violencia de género. Sí, totalmente. La violencia empieza por algún lado y generalmente son estos pequeños detalles, estos micromachismos, que sea la violencia después en otro ámbito y de otra manera mucho más fuerte. Pero por algún lado la violencia arranca. Generalmente es por estos lados. Pero bueno, lo que quería dejar en claro es que todo aquel que quiera colaborar o que quiera sumarse puede mandar un mensaje a nuestra página de Facebook Acción Respeto y ahí puede enviarnos un mensaje privado si quieren y les contamos más o menos cómo pueden hacer para colaborar y si hay un grupo organizador en su zona todavía o no, les contamos más o menos. Juliana, te agradecemos muchísimo por el tiempo y bueno, ojalá que sigan teniendo éxito y que se siga escuchando. Ojalá que se les siga dando importancia como se le da a otros temas. Bueno, muchas gracias a ustedes por la onda y por la difusión. Muchas gracias. Gracias.